En el tranquilo pueblo de Brightesville, vivía un niño llamado Alex, quien siempre se había sentido atraído por los libros y la magia de las historias. Un día, mientras exploraba los rincones del centro del pueblo, descubrió una puerta antigua y cubierta de enredaderas que lo llevó a una biblioteca secreta y misteriosa. Al entrar, Alex quedó maravillado al ver estanterías repletas de libros antiguos y polvorientos. Sin embargo, cuando tocó uno de los tomos, ocurrió algo asombroso. Las páginas cobraron vida, y Alex se encontró transportado a un mundo de fantasía. Los personajes salían de las páginas y lo invitaban a unirse a sus aventuras. De este modo, Alex se convirtió en el protagonista de cada historia que leía. Viajó a tierras lejanas, enfrentó dragones y resolvió enigmas junto a valientes caballeros. También exploró bosques encantados junto a curiosos elfos y navegó en barcos piratas a través de mares tumultuosos. Cada vez que cerraba un libro, volvía a la biblioteca y ya estaba listo para comenzar una nueva y emocionante aventura. Con el tiempo, Alex descubrió que no sólo podía vivir las historias de los libros, sino que también podía interactuar con los personajes y aprender lecciones valiosas de cada relato. En la biblioteca encantada, su imaginación se convirtió en la llave para abrir puertas a mundos llenos de magia y sabiduría. Además de vivir aventuras emocionantes, Alex también encontró amigos entre los personajes de los libros. Juntos, exploraron las maravillas de la biblioteca y compartieron risas y momentos inolvidables. Con el tiempo, Alex se dio cuenta de que el conocimiento y la magia de los libros debían ser compartidos con otros. Así que, con la ayuda de sus nuevos amigos, organizó eventos y actividades en la biblioteca encantada, invitando a todos los niños del pueblo a descubrir el asombroso mundo de la lectura. Desde ese día, la biblioteca encantada se convirtió en un lugar especial para todos los niños de Brightesville. Cada vez que entraban, se sumergían en aventuras inimaginables, alimentando su imaginación y su amor por la lectura. Gracias a Alex y la biblioteca encantada, los libros cobraron vida no sólo para él, sino para todos aquellos que se atrevían a abrir sus páginas.